Es lógico que se establece a través del reglamento que regula a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. La Ley General establece dos hipótesis para decretar alertas, una por feminicidio y otra por agravio. Comparado, ustedes mejor que nadie saben que ya tenemos las dos, pero la sociedad civil organizada veracruzana, siempre pujante, siempre atenta a la situación que priva en Veracruz, articuló una tercera demanda para que se declarara una especie de modalidad de violencia que tiene que ver en este espacio de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. Ese documento se presentó en la Comisión de la Secretaría de Gobernación de México a través de la Comisión Internacional, la CONAVIR, pidiendo la declaratoria de alerta por desaparición. La CONAVIR hizo lo conducente y ustedes saben que se acumuló la primera solicitud a la de feminicidio por una situación jurídica, procedimental, que fue un amparo, se declaró que se debería de reponer el procedimiento y es lo que hizo la CONAVIR en ayuda con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el propio Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto transitó por una revisión que hizo el grupo de trabajo que terminó el año 2022 y en el 2023 se presentó el informe a la CONAVIR, el cual le notificaron al gobernador, le notificaron a Veracruz por conducto de nuestro gobernador en febrero de este año. El gobernador, en consenso con las instituciones que estamos involucradas, aceptó implementar las recomendaciones que fueron nueve recomendaciones específicas que atienden el tema de desaparición. Y las instituciones que estamos involucradas, como 44 municipios que son parte de la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal, nos abocamos al cumplimiento de estas nueve recomendaciones.